Enlace Televisión se prepara para lo que será la realización del debate La Decisión este domingo 15 de septiembre a las 7 y media de la noche, para lo cual los candidatos a la Alcaldía de Barranca Bermeca ya se muestran preparados al confirmar su asistencia y además al realizar la invitación a este espacio en el que podrán ampliar sus propuestas y planes para la ejecución de lo que podría ser su programa de gobierno en el próximo cuatrenio. Quiero invitarlos a que el próximo 15 de septiembre me acompañen al debate que se realizará en Enlace Televisión a las 7 y media de la noche. Será una gran oportunidad para conocer nuestras propuestas, nuestras ideas en un programa de gobierno de la coalición Barranca Bermeja Libre, Humana y en Paz. Hola amigos, quiero invitarlos el próximo 15 de septiembre a las 7 y 30 de la noche para el gran debate La Decisión en Enlace Televisión. Los espero para que tengamos claro el camino que debe tomar Barranca Bermeja. La transferencia en la administración pública y en el agua, la lucha por el empleo y la defensa de la mano de obra local. Vamos a darle a la juventud y a los niños todo lo que necesitan para que nos devuelvan felicidad y alegría y no hay miedo y dolor como está pasando hoy en día. Bienvenidos al debate de Enlace Televisión este 15 de septiembre a las 7 y 30 de la noche. En importantes temas como seguridad, empleo, medio ambiente y agua serán basadas en las preguntas que encabeza de los periodistas Angélica Suárez, Yanid Rueda y Pedro Severiche serán planteadas a los candidatos, cada una de ellas basadas en sus planes de gobierno. Este domingo 15 de septiembre a las 7 y media de la noche vamos a estar por Enlace Televisión en el gran debate. No se lo pueden perder. Ahora quiero invitarlos a que compartan con nosotros este próximo domingo 15 de septiembre a las 7 y 30 pm en el debate La Decisión del canal Enlace Televisión. Un alcalde que trabaje con la gente, que conozca las prioridades y que invierta en ellas, en empleo, en educación, en servicios públicos. Por eso los invito este domingo 15 de septiembre a que se vean el debate de Enlace Televisión a las 7 y media de la noche. Allá nos vemos. Usted no puede perderse este espacio que le permitirá tomar la decisión más importante en la ciudad. elegir al próximo mandatario que regirá el destino de Barranca Bermeca desde sus propuestas. La Decisión, este domingo 7 y media de la noche, por Enlace Televisión.